Amigas, buenos días. Este, creo que anoche no me despedí de ustedes porque estaba bien cansada y nada, me quedé dormida con el lío. Este, creo que estaba bien, estaba bien zarra, se llama... Híjole, no me acuerdo cómo se llama. Ay, pero bueno, este, voy a hacerle... Bueno, ahorita que me responde el pollo porque lo voy a llevar allá con pollo, con su papa, va a ir con su papa. Y este, no sé si le va a dar de comer o yo. Y luego, pues sí, es todo por ahorita. Como, 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 como poner su drink en el freezer. ¡Soy bien! ¡Buenos días! Le compré esta jirafa. Es cobijita de jirafa. Y le compré... Este cambiecito. Está bonito, ¿verdad? Y a la 99 fui y le compré esta bolsita, miren. Pues ahí está bonita, ¿verdad? Y un dólar, ¿ustedes creen? Compré Q-tips. Y el stuffer para el regalo del niño. Un espejo. Y una bolsita para lápices, pero yo la voy a usar para mis pinturas, que ya me hace falta una más grande. Así que sí, eso fue lo que compré. Estoy esperando que el video se acabe de subir para... Para poder, este... Arreglarme y todo para el baby shower. No sé cómo lo voy a hacer al ratito, porque el pollo se llevó la ven. Entonces no sé si voy a pedir raite o... O me llevo la ven. Pero si le llevo... Si me llevo la ven, tengo que ir a la feria, porque como ahí se acaba y tienen que recoger todos los instrumentos. Y se tardan mucho. Y con el niño, pues más. Así que no sé. Voy a ver qué hago. Pero mientras, estoy sola. Me quedan unas cuantas horas para editar y todo. Y subir el video y arreglarme. No he comido, ahorita voy a ver qué como. Y... Y sí. No más. No más. Y sí. Y sí. Y sí. Gracias por ver el video. Amigas, ya vamos a un baby shower. El baby shower que les dije, este, pues es lo que me puse nomás, simple. Pues no tengo ropa, ya les conté. Que estoy bien cherdas y nada me quiera, mis ropas. Ahí está Lío, va a ir conmigo. Pollo se bajó a comprarle pañales porque, pues, es el único carro que hay ahorita. O nos lo estamos compartiendo porque me ayudó a pagar este mes. Si Dios quiere, ya voy a poder pagar el otro mes y ya va a ser todo. ¡Ah, mía! O si me dan el trabajo también, le regreso lo que él pagó y ya me lo voy a tener que yo llevar al trabajo. A ver qué tal se pone, ahí va a estar mi amiga Jessy. Tengo ganas de verla y espero divertirnos. Amigas, me saqué el pañalito sucio y me tocó una cremita que huele muy rico. Es de Guava Pineapple Squash. Huele bien rico. Y el Lío lo quiere oler. Déjenselo enseñar. ¡Yummy! Ya vamos a jugar los juegos, amigos. Dejé a Lío y encargado con una babysitter. Aquí es Nelly, trabajábamos juntas y sí, a ver cuántos juegos gano. Te voy a ganar, Nelly. Aquí estamos Leo y yo jugando los juegos, ¿eh, papi? Estamos jugando los juegos de Baby Shower. Los hombres viendo el fútbol allá. Leo, ¿dónde está mi cosa? Amigas, ya me fui del Baby Shower. Me fui cuando estaban abriendo los regalos. Ni siquiera me despedí, pero como la vi ocupada, pues por eso. Ahora voy rumbo a Stactum. Voy a ir a visitar a una amiga que se llama Mariana. Que la conozco, la conocí en la high school. Y es una de mis buenas amigas cuando necesito platicar, etc. Así que nos vemos allá a ver si quiere salir en el vlog. Y me miro como una loca yo ahí blogueando. Voy a manejar. Y de venida voy a pasar por Luda y por Ángel. Porque ya, pues, de una vez voy a pasar por ahí. Pues ya me lo traigo. Ok, nos vemos. Buenas noches. Estoy aquí en la casa de mi hija Mariana, pero no quiere salir porque no se bañó, dice. Miren. Dice que es domingo de hueva. Ahorita me va a hacer un café y de comer hizo albóndigas. Así que yo creo que voy a comer albóndigas. Allá está Lío. Por allá no se mira. Pero bueno, estamos aquí desahogándonos. Porque para eso son las amigas. Bye. Amigos, estamos aquí en la feria. Pero hay mucho tráfico, miren. Venimos a recoger todos los instrumentos y eso de pollo. Aquí viene Ángel. Pasé por él ahorita de Loday. Atrás viene Lío. Está un trafical. Miren atrás. No sé si pueden ver. A ver, ellos acaban de tocar a las 11 y son las 11.3. A ver a qué horas. Tienen que traer todo a la entrada. Es un rollo. Ojalá que se hagan pronto. Porque ya me quiero ir a mi casa, a mi camita con mis babies. ¿Estamos platicando? Sí, pa. Estamos platicando Ángel y yo de cuando se vaya al college. Yo le digo que yo me quiero ir con él. Y él me dice que no porque va a estar estudiando medicina y no puedo estar en su dorm. Que no puedo estar en su dorm. Y yo le digo que tiene que estar en su dorm. Dice que va a cortar ranas y eso. Y pues no me importa. Yo lo que quiero es estar con él. Porque es mi baby. Yo no quiero que nadie esté ahí con él en el dorm. Nadie. Amigas, ya llegamos a la casa. Muy buenas noches. Ahora ni la cama atendí. Miren, tengo que desocuparla. Para traer a dormir a Leo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y pues sí. Buenas noches. Nos vemos mañana. Me voy a lavarme la cara. Pues tengo que lavármela. O no. A ver. Voy a tirar el chicle porque luego se nos pega en el pelo. Ya me pasó como una vez, yo creo. Bueno, amigas. Good night. Bye.